Lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte de la presentación teórica del módulo primero es la introducción a ciertos conceptos estadísticos, ciertos conceptos de matemática financiera y ciertos conceptos relacionados con el balance y la cuenta de resultados de las empresas. Vamos a ir poco a poco. Lo que haremos será aportar ciertos contenidos teóricos y ver algún ejemplo práctico sencillito. En primer lugar vamos a empezar por la estadística. Vamos a empezar por qué es relevante estudiar la estadística. Simplemente porque vamos a observar, por ejemplo, las rentabilidades de los diferentes activos financieros que cotizan en el mercado. Y a partir del análisis de estos datos podemos obtener un comportamiento razonable de lo que ha hecho en el pasado y a partir de ahí poder utilizarlo, aplicarlo a la gestión diaria y a la toma de decisiones incluso para poder predecir y tomar posiciones en el futuro. Por eso vamos a ver ciertos conceptos básicos de estadística. Luego los dejaremos en una serie de datos. En primer lugar, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar lo que son caracteres estadísticos, entendidos como el análisis de ciertas propiedades relativas a una población. Aquí aparece una serie de conceptos muy elementales. Por un lado el experimento. Es una situación real en la que se va a realizar una recogida de datos. ¿Sobre qué? Sobre una población. ¿Qué es esa población? Es un conjunto de individuos con una serie de características inherentes que vamos a interesar estudiar. Pero obviamente no vamos a analizar toda la población para hacer ese experimento. Vamos a utilizar un subconjunto representativo de esa población, que es lo que se denomina la muestra. Y es fundamental que sea una muestra que no esté sesgada para que los resultados que obtenemos a partir de la muestra se puedan extrapolar para el resto de la población. Y luego ese carácter estadístico que vamos a analizar o esa propiedad que vamos a analizar en la población a través de la muestra se refiere a dos tipos de datos diferentes. Datos cualitativos, referentes a características cualitativas que no son susceptibles de ser medibles numéricamente y datos más cuantitativos, referentes a características poblacionales que son susceptibles de ser reflejadas en valores de tipo numérico, cuantitativos. A partir de aquí, lo que vamos a hacer, y luego veremos en el ejemplo, y antes de pasar a analizar una serie de medidas típicas de la estadística, es analizar una serie de conceptos. Por un lado, lo que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, ¿qué va a ser? El número de veces que se da un valor en una muestra. A partir de aquí veremos la frecuencia relativa, que es el cociente entre esta frecuencia absoluta respecto al número total de datos con el que estamos trabajando. Por ejemplo, supongamos que tenemos una clase y hay 20 alumnos. Y en esos 20 alumnos hacemos un examen y hay diferentes notas. Aprobado, sobresaliente, notable, lo que sea. Vamos a hacer un recuento de cada una de esas notas. Habrá unos alumnos que sacarán aprobado. El número de alumnos que sacan aprobado se refiere a la frecuencia absoluta para ese dato. Si lo cuantificamos, será para el dato numérico. Un 1, un 2, un 3. El número de alumnos que sacan un 1, un 2, un 3. La frecuencia relativa, ¿cuál será? Ese porcentaje de alumnos que sacan un 1 sobre el total de alumnos que hay en el aula. Obviamente, la suma de todas las frecuencias relativas será igual a 1. Y la suma de todas las frecuencias absolutas será igual al tamaño de la muestra con la que estamos trabajando. A partir de estas frecuencias absolutas y relativas, podemos reflejar esas características a través de una serie de diagramas, diagramas de barras, diagramas de sectores o pictogramas. Es manera de gráficamente recoger esas frecuencias. Pero ya tenemos la base, en la parte relativa a datos cuantitativos, para implementar medidas de tipo descriptivo. Toda distribución de frecuencias asociada a una variable estadística se puede resumir en unos valores numéricos. Y es lo que vamos a ver ahora. Medidas de posición informan sobre cómo se distribuye la serie. Vamos a ver diferentes medidas de posición. Luego lo veremos en el ejemplo. Medidas de dispersión. Van a cuantificar la dispersión de la distribución respecto a un valor central. Que pueda ser una media, por ejemplo. Y medidas de forma. Las medidas de posición y de dispersión no nos ofrecen ninguna información sobre cuál es la forma de la distribución. Vamos a ver estas medidas de forma que nos van a indicar cómo es la forma de la distribución. Estas medidas no son absolutas, sino que son el resultado de comparar la forma de una distribución determinada, generalmente va a ser la distribución normal, respecto a los datos reales que nos da el modelo. Vamos a ver alguna medida de posición que veremos en los ejemplos. Básicamente hay dos tipos de medidas de posición. Medidas centrales. Una media aritmética. Representa básicamente el centro de gravedad de toda la distribución. Es un promedio de todos los datos que tenemos. Se calcula sumando los datos que hemos obtenido, por ejemplo, en el ejemplo de las notas que han obtenido los alumnos de una clase, respecto al número total de alumnos. La mediana es el valor de la variable que va a dejar a la izquierda exactamente el mismo número de frecuencias que a la derecha. Es decir, ese valor dejará a la izquierda el 50% de la distribución y a la derecha el otro 50%. La moda simplemente es el valor que obtiene una mayor frecuencia. Supongamos que en el ejemplo del examen, las notas del examen de un grupo de alumnos, la nota más que más ha salido ha sido un 6. Pues la moda será el 6. Junto a estas medidas centrales vamos a ver medidas de posición no centrales, que van a permitir conocer otros puntos característicos de la distribución de frecuencias. Y que no son valores centrales. Por ejemplo, la más típica son los cuantiles. Todos aquellos valores de la variable que dividen la distribución en partes proporcionales o intervalos que contienen el mismo número de observaciones. Generalmente, se suelen recoger tres tipos de cuantiles. Cuartiles dividen la distribución en cuatro partes con igual número de observaciones. De ciles dividen la distribución en diez partes con igual número de observaciones. Y percentiles van a dividir la distribución en cien partes con igual número de observaciones. Veremos luego los ejemplos para materializar o concretar estas cifras. Luego tenemos medidas de dispersión. Simplemente lo que vamos a ver es cuantificar la separación, dispersión o variabilidad de los valores que hemos obtenido respecto a un valor central. Bien puede ser la media o la mediana, por ejemplo, que antes hemos visto. Hay medidas de dispersión absoluta y relativa. Medidas de dispersión absoluta pueden ser, por ejemplo, el rango recorrido. La diferencia entre el valor máximo o el mínimo. La varianza o desviación típica, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Qué va a ser la varianza? Son las distribuciones, desviaciones cuadráticas respecto al valor medio. Y la raíz cuadrada de esas desviaciones cuadráticas respecto al valor medio nos dará la desviación típica. De aquí sacaremos una variable muy utilizada en mercados que es la volatilidad en tanto por ciento. Únicamente que requiera un concepto matemático adicional porque varía en función el rescalamiento de la frecuencia que estamos utilizando. Por último vamos a trabajar con medidas de dispersión relativa. Los valores van a ser comparables entre diferentes muestras. Aquí básicamente utilizaremos el coeficiente de variación de Pearson. Por último nos centraremos en medidas de forma. Las medidas de posición y de dispersión nos permiten conocer valores centrales y desviaciones respecto a estos valores centrales. Pero nos faltan cosas, nos faltan bastantes cosas para ahora analizar la distribución de los valores con los que trabajamos. ¿Son simétricos respecto a la media? ¿Sus valores están muy agrupados en torno a la media o están muy dispersos? ¿Qué vamos a ver entre las medidas de forma? Por un lado la asimetría de la distribución. Una distribución, para ello vamos a definir lo que es el coeficiente de asimetría de Fischer. Si el coeficiente de asimetría de Fischer es igual a cero, es una distribución simétrica. El mismo porcentaje de distribución a ambos lados, a la derecha o a la izquierda. Si es mayor que cero, es una asimetría positiva o a la derecha. Y si es menor que cero, es una asimetría negativa o a la izquierda. Por último, analizaremos lo que es el apuntamiento de la distribución. O curtosis, es el cuarto momento. ¿Cuál es la idea? Vamos a compararlo con una distribución normal. La idea es tratar de ver qué masa de probabilidad hay en torno a la media. Si hay más de lo que refleja una distribución normal, ¿hay lo mismo o hay menos? Para ello vamos a utilizar el coeficiente de curtosis de Fischer. Luego veremos un ejemplo con todas estas medidas. Si es igual a cero, la distribución es mesocúrtica y tiene exactamente el apuntamiento de una distribución normal. Si es mayor que cero, la distribución es leptocúrtica y hay más distribución de probabilidad en torno a la media y predominan movimientos de baja frecuencia. Y si es menor que cero, la distribución es platicúrtica. Quiere decir que tiene más apuntamiento que la distribución normal. Que tiene más probabilidad en valores extremos que la distribución normal. Los rendimientos financieros suelen tener dos propiedades. Más distribución en torno a la media que la distribución normal, es leptocúrtica, pero en los extremos con más probabilidad. Solo los extremos, colas gordas. Y esto caracteriza el comportamiento de los mercados financieros. Los periodos de estabilidad con movimientos muy bruscos. Y veremos luego cómo sucede eso. Requiere una matemática un poquito más compleja. Finalmente veremos brevemente algún ejemplo, ya lo introduciremos más adelante, sobre las relaciones de dependencias entre variables. Va a haber dos tipos de dependencias a la hora de analizar características o variables. Una de ellas es dependencia funcional. Vamos a poner un ejemplo. Voy a tratar de explicar el rendimiento estimado respecto al activo seguro de una acción. Supongamos la acción del BBVA. Voy a jugar dependencias funcionales. Hay dos tipos de modelos que veremos. Expresamos el rendimiento en exceso del BBVA sobre el retorno del activo seguro como una función del rendimiento en exceso del mercado. Cogiendo el IBEX 35. Es el famoso modelo de valoración KPEM. Ponemos el rendimiento en exceso del BBVA como una función del rendimiento en exceso del mercado. Obtendremos un parámetro que es la famosa beta. También podemos utilizar o completarlo utilizando variables macroeconómicas. No solo en función del rendimiento del mercado, sino también en función de sorpresas positivas o negativas en variables macroeconómicas. Inflación, producción industrial, crecimiento económico, pendiente de la curva, etc. Variables que podemos meter. Que son derivaciones o relaciones funcionales multivariables más complejas y más ricas que el modelo KPEM en función del rendimiento en exceso del mercado. Pero puede haber una dependencia estadística que no es una ecuación de regresión. Simplemente es tratar de ver qué relación hay entre los rendimientos de un activo y otro activo. Simplemente es ver la correlación. La correlación. Nada más. O el nube de puntos entre dos variables que pretendemos analizar. Veremos en su momento, en la parte más adelante, en un módulo más avanzado, cuando introduzcamos ya nociones estadísticas, cómo hacer estimaciones de regresión a través de ajustes mínimo cuadráticos. Vamos a ver ahora, una vez que hemos visto los principales conceptos elementales o básicos de estadística, algunos ejemplos prácticos. Todos estos aparecen en el e-book del módulo. En primer lugar, es muy importante entender que en finanzas vamos a trabajar con las series de los rendimientos financieros. No de los precios, es decir, no vamos a coger el precio del Standard & Poor's 500 o del IBEX 35 para analizar sus características. ¿Por qué? Porque muchos índices no son comparables, tienen magnitudes distintas. No es lo mismo, por ejemplo, el índice Dow Jones, que cotiza con 5 dígitos, que el índice Standard & Poor's, que cotiza con 4 dígitos. Y esto hace que sea la comparación muy difícil. Por ejemplo, estas serían las distribuciones de dos índices bursátiles, el Standard & Poor's 500 y el Nifty de la India. Como veis, no se pueden comparar, las magnitudes son totalmente distintas. ¿Qué hacemos? Trabajar con rendimientos, trasladar los precios, transformarlos en rendimientos. Y aquí son comparables. Aquí tenemos la distribución del Standard & Poor's y del Nifty. Más o menos, en este momento, serían perfectamente comparables. Otra característica que comentamos de pasada, en la parte teórica al introducir los conceptos elementales, es que las series de rendimientos financieros, de los rendimientos del IBEX 35, del Standard & Poor's, de un índice de bonos, de un componente de divisas, de una divisa, no siguen una distribución normal. Suelen tener mayor concentración de probabilidad en torno a la mediana o a la media, y también mayores probabilidades en los extremos o las colas gordas. Este es un ejemplo con datos diarios para el IBEX 35. Y es una manera en la cual se comportan los mercados financieros. Son conceptos que profundizaremos más en la parte de estadística, en el módulo correspondiente, pero que aquí empezamos a introducir. Vamos a ver ahora ejemplos sencillitos de cálculo de medidas que hemos ido explicando relativas al módulo. En primer lugar, medidas de posición central. Este es un ejemplo muy facilito. Vemos una variable que va tomando una serie de valores, 1,2, 1,21, 1,22, 1,23, hasta 1,30. Y el número de casos que dan ese valor. Por ejemplo, el valor 1,20 se da en esta muestra, en este ejemplo, en un caso. El valor 1,21, 4 casos. 1,22, 4 casos. 1,23, 2 casos. Nuestra muestra en este caso es de 30. El total de la muestra hace referencia a 30. Estos son el concepto de frecuencia absoluta. El número de veces que se da un suceso. Pero además, tenemos la frecuencia relativa. Simplemente es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de casos. Por ejemplo, para el caso de 1,20 hay un caso. Un caso sobre cuánto? Lo que es nuestra muestra, 30. 1 sobre 30, ¿cuánto representa? El 3,30%. 1,21, ¿cuántos casos hay? 4. 4 sobre 30, ¿cuánto representa? El 13,30%. Y así sucesivamente. Para los diferentes valores que toma la variable que estamos analizando. Y luego obtenemos la frecuencia relativa acumulada. Es decir, hasta 1,20 hay un solo caso, 3,30%. Hasta 1,21 hay 5 casos. El de 1,20 y 1,21. Que en términos porcentuales, como frecuencia relativa, sería 16,60%. La suma del 3,30 más el 13,30%. Ya tenemos los elementos básicos para empezar a construir o elaborar ciertas medidas de posición central. La primera, la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Es la media de los datos que se dan sobre el total de la muestra. Vamos a ver cómo se calcula. En este ejemplo, ¿cuántos casos hay de 1,20? 1. 1,20 por 1. Más, ¿cuántos casos hay de 1,21? 4. 1,21 por 4. Y así sucesivamente hasta el último valor de la muestra, que es 1,30 por 3. Y todo ello dividido por el número de casos, 30. En este caso, la media para esta muestra estaría alrededor de 1,25, 3. En segundo lugar, calculamos la mediana. ¿Qué es la mediana? Recordemos, es aquella estadística de posición central que me deja a ambos lados un 50% de la población. Vamos a ir a la parte de frecuencias relativas acumuladas. ¿Qué nivel me deja aproximadamente el 50% de la distribución? Entre 1,25 y 1,26. Aquí hemos redondeado a 1,26. Si os dais cuenta, en este caso, la mediana está muy próxima a la media. Como veremos en estadística, en el módulo correspondiente, en distribuciones normales, la mediana y la media coinciden. Perdón, y la media coinciden. El tercer estadístico que estamos viendo aquí, a partir de esta tabla, es la moda. ¿Qué es la moda? Es aquel valor de la variable que se da con mayor número de veces. Aquí la moda la dan tres valores. 1,21, cuatro veces. 1,22, cuatro veces. Y 1,28, cuatro veces. Son los tres valores de la variable que estamos analizando que se dan el mayor número de veces. Que presentan la secuencia absoluta más alta. En este caso, cuatro. Vamos a continuar con la misma tabla. Y vamos a ir definiendo otras medidas de posición no central. Quiere decir que vamos a coger la distribución de estos datos. Vamos a centrarnos en la probabilidad a través de la frecuencia relativa acumulada. Y vamos a ir calculando estadísticos. Primer cuartil. ¿Qué me deja? Me deja el 25% a la izquierda. El 25% de valores más bajos. Aquí, ¿entre qué valores está? Aproximadamente entre 1,21 y 1,22. Segundo cuartil. Es aquella medida de posición no central que me deja un 50% de la distribución a mi izquierda. Coincide con la mediana, obviamente. ¿Cuál es? Está entre 1,25 y 1,26. Redondeando 1,26. Y luego tenemos el tercer cuartil. Es aquel que me deja el 75% de la distribución a la izquierda. O el 75% de los valores más bajos. En nuestro caso, ¿dónde está? Entre 1,27 y 1,28. Hemos redondeado en torno a 1,28. Una vez que hemos visto medidas de posición central y medidas de posición no central, vamos a ver la dispersión de los datos. Y para ello acudimos a las medidas de dispersión. Aquí tenemos las más elementales. La primera de ellas, el rango. Que es la diferencia entre el mayor valor de la muestra y el menor valor. 1,30 menos 1,20. El rango es 0,10. Como estamos refiriéndonos a una medida que eran centímetros, es de 10 centímetros. En este ejemplo. En segundo lugar, la varianza. Acordemos que la varianza, ¿qué era? Era simplemente la desviación de cada punto en relación a la media elevada al cuadrado. Y todo ello divido por el número de casos. En este caso, la varianza es 0,0010. Y la raíz cuadrada de esta varianza nos dará la desviación típica. Para terminar, introducimos una medida que resume bastante bien también la dispersión. El rango nos da la máxima dispersión entre el máximo y el mínimo. La varianza, la dispersión en torno a la media. Y luego tenemos el coeficiente de variación de Pearson. Que es el coeficiente entre la desviación típica y la media de la muestra. Como otra medida razonable de dispersión. En este caso, como la desviación típica es igual a 0,0320. Que es la raíz cuadrada de la varianza. Y la media es 1,253. Que hemos visto antes en la medida de posición central. El coeficiente de variación sería igual a 0,0255. Son conceptos muy sencillitos, muy fáciles de calcular. Y que nos dan la base para conceptos luego más complejos que analizaremos en el correspondiente tema de estadística. Una vez que hemos visto una cierta introducción a la estadística, vamos a introducir ahora conceptos muy básicos de matemática financiera. Que es el valor temporal del dinero. Pero un euro hoy, esto es fundamental entenderlo, vale mucho más que un euro en un momento futuro. Debido a que pueden generarse rendimientos desde el momento actual hasta ese futuro. La inversión tendrá que ser compensada con intereses por la renuncia al consumo presente. Y otras alternativas de inversión de un capital sometido a incertidumbre durante un determinado periodo de tiempo. Al método matemático que permite calcular capitales equivalentes se le denomina ley financiera. Y son fórmulas que permiten cuantificar los intereses por invertir el capital o por pedir prestado. Básicamente vamos a ver dos tipos de leyes. El interés simple. ¿Qué es el interés simple? El capital invertido genera intereses pero no se acumulan. Es decir, los intereses nunca generan nuevos intereses en el futuro. Esta modalidad es propia de operaciones en el corto plazo, inferiores a un año. Y a partir de aquí sacamos dos leyes. Una ley de capitalización simple se emplea para conocer el valor futuro equivalente a un valor hoy. Capital futuro equivalente a un capital conocido hoy. Dentro de n años, c sub n, el valor de ese capital, respecto al valor hoy de ese capital c sub 0, vendrá por esa expresión. T sub 0 por 1 más n. N es la frecuencia respecto a un año con la que trabajamos, si fuera un año sería 1, multiplicado por el tipo de interés. Pero, repito, aquí los intereses no se acumulan, no generan nuevos intereses. Puede pasar lo contrario. Dado el valor final, el capital final, calculemos cuál es su equivalente hoy. Va a ser igual. Vendría dado por la ley de descuento simple. Se emplea para conocer el capital hoy, que es equivalente a un capital conocido en el futuro. El otro procedimiento de capitalización o de ley que vamos a trabajar es el interés compuesto. El capital invertido genera intereses. Los intereses se acumulan sobre el capital y generan nuevos intereses. Esta modalidad es propia de operaciones a largo plazo, a más de un año. Y a partir de aquí sacaremos dos leyes. La ley de capitalización compuesta, que nos permite conocer el capital futuro equivalente a un capital conocido hoy, dado un tipo de interés en un plazo n años. Y, en segundo lugar, lo que es la ley de descuento compuesta, que es al revés. Se trata de conocer cuál es el capital hoy, que es equivalente a un capital conocido en el futuro. Y que viene dado por la expresión segunda. Ahora vamos a ver breves ejemplos de matemática financiera. La introducción que hemos hecho en el tema es simplemente demostrar que el valor del dinero no es igual en el tiempo. Que un euro hoy no es igual a un euro mañana. Vimos en la teoría la manera de ir capitalizando este valor a través del tipo de interés. En el tipo de interés simple, el interés no se reinvertía. En el tipo de interés compuesto se reinvertía. Y, junto al capital, los intereses me iban generando más intereses. Vamos a verlos con ejemplos muy sencillitos. Vamos a ver, además, dos conceptos. Vamos a ver capitalización simple y descuento simple, para el tipo de interés simple. Luego, para el caso del tipo de interés compuesto, veremos capitalización compuesta y descuento compuesto. Veamos un ejemplo muy fácil. Imaginemos que tenemos un excedente de tesorería de 20.000 euros. Y decidimos invertirlo durante cinco años a un tipo de interés del 3%. ¿Qué obtendremos al final si suponemos tipo de interés simple, capitalización simple? Es muy sencillo. Multiplicamos el capital, recordemos la fórmula que explicamos en teoría, 20.000 por uno más el tipo de interés por el número de años. En este caso serían 23.000. Imaginémonos lo contrario. Que queremos saber cuánto equivale hoy un pago de 20.000 euros que nos van a hacer dentro de un año. Acudimos a la fórmula que también detallamos en la parte teórica. En este caso estamos llevando el valor de dinero dentro de un año a hoy. Vamos a dividir 20.000 por uno más el tipo de interés por el plazo en años. En este caso, uno. Por lo tanto, el valor actual de 20.000 euros a un año a tipo de interés simple sería 19.047,62 euros. Ahora vamos a ver ejemplos con tipo de interés compuesto. En este caso, pensemos que el interés que se produce en un plazo, en un año, se reinvierte y añadimos el capital y sobre ese nuevo importe calculamos el interés correspondiente para el segundo año. Vamos a ver los dos ejemplos. Capitalización compuesta y descuento compuesto. En el primer ejemplo, imaginamos que queremos calcular con una capitalización compuesta el equivalente a 20.000 euros de 5 años a un tipo de interés del 3%. Vamos a reinvertir 20.000 euros durante 5 años al 3%. Pero los intereses se van reinvirtiendo. Acudimos a la fórmula que hemos expresado anterior. El principal multiplicado por uno más el tipo de interés elevado al número de años. En este caso sería igual a 23.185,48 euros. En el segundo ejemplo, si hacemos lo contrario, imaginamos un proyecto de inversión que nos reportará un beneficio de 100.000 euros al cabo de 10 años. Y queremos calcular si el tipo de interés es del 4%, ¿cuál sería el beneficio equivalente hoy? Hoy, euros hoy, lo que hacemos es, teniendo en cuenta que estamos utilizando el tipo de interés compuesto, acudir a la ley de descuento compuesto. Aplicamos la fórmula, el importe de los beneficios que obtendremos dentro de los años, dividido por uno más el tipo de interés elevado al número de años. En este caso, 67.556,42 euros. Ya para acabar lo que es el contenido teórico del módulo 1, vamos a ver ciertos elementos básicos de contabilidad. Básicamente, tres ideas elementales que suelen ser la base para luego poder hacer finanzas corporativas. ¿Qué es el balance? El balance de situación de una empresa, la cuenta de resultados y ratios financieros. Vamos a empezar con el balance. El balance de situación de una empresa es una foto hoy, una foto fija hoy. Básicamente, es un inventario global que ofrece una imagen de los activos en un momento determinado. ¿Y cuáles son las fuentes de donde proviene el dinero para financiar esos activos? Se trata de un control y un recuento físico de todos y cada uno de los bienes, derechos y obligaciones de la empresa. Y se pueden agrupar en las siguientes masas patrimoniales. Desde el lado del activo, lo que se llaman los recursos no circulantes, el activo no corriente. Y por otro lado, los empleos circulantes de corto plazo, el activo corriente. ¿Con qué se suele financiar el activo no corriente? Básicamente, con lo que sería el patrimonio neto, que son los recursos no circulantes, pero un patrimonio neto que recoge capital y reservas. Y con un pasivo no corriente, que suele ser financiación a largo plazo. Mientras que los activos circulantes o corrientes se suelen financiar con pasivos corrientes o de corto plazo. Luego tenemos la cuenta de resultados, entendida también como una foto fija en un momento determinado, como los beneficios o pérdidas generados por la empresa en un periodo dado. La estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias va a reflejar la situación económica de la empresa, distinguiendo diferentes tipos de resultados según su naturaleza. Los derivados de las actividades propias de la empresa, por ejemplo, una empresa que se dedica a la fabricación de coches o a ofrecer servicios, serán los derivados de esa fabricación y venta de coches o de los servicios que producimos. Son los resultados de la explotación. Luego hay otro componente en la cuenta de resultados que se debe a aquellos generados por actividades financieras, bien sean ligados a los pagos de intereses o incluso a los intereses que obtenemos por inversiones que hace la propia empresa. Son los resultados financieros. Y por último los resultados extraordinarios debido a actividades singulares en un momento determinado, por ejemplo, la venta de un activo, la venta de una parte de mi negocio a otra empresa. La combinación de los resultados previos permite obtener el beneficio total antes de impuestos. En el caso de existir un resultado del periodo positivo, habrá que sustraer las tasas impositivas, los impuestos, y obtendremos el beneficio total después de impuestos. Por último, veremos ciertos conceptos básicos como son los ratios financieros. Una vez que obtenemos nuestra imagen de la situación patrimonial y de los beneficios o pérdidas derivados de la actividad de la empresa, vamos a analizar la calidad de esa información a través de ratios. Ratios financieros como herramienta que permita resumir toda la información en un valor homogéneo y comparable entre diferentes empresas. Según el tipo de información veremos ratios de apalancamiento referentes al nivel de endeudamiento de la empresa, ratios de liquidez relativos a la facilidad con que la empresa puede conseguir tesorería, ratios de eficiencia para medir esa productividad de la empresa en función de cómo emplea sus activos, y por último ratios de rentabilidad para medir la rentabilidad sobre las inversiones actuales de la empresa. Una vez que hemos visto los conceptos básicos de contabilidad, vamos a ver un ejemplo muy sencillito, relativo al balance. Previamente vamos a recordar brevemente en un par de cuadros lo que queremos hacer. Queremos ver las masas de la empresa, agruparlas en su activo y en su pasivo. Conceptos que vimos en teoría. Primero, el activo no corriente, relacionado con recursos no circulantes. Básicamente son los activos fijos, el activo material y los activos inmateriales. Luego tenemos los activos circulantes o corrientes, relacionados con la tesorería de activos financieros, efectos a cobrar y existencias. ¿Y cómo se financia este conjunto de activos de la empresa? Vamos al pasivo, y ahí tenemos tres componentes. En primer lugar tenemos un pasivo circulante, a corto plazo, que son los efectos a pagar y la deuda a corto plazo, y un pasivo a largo plazo, la deuda a largo plazo. Y además, junto a eso, tenemos todos aquellos recursos que no son circulantes y que nos recogen el capital propio de los accionistas. Vamos a ir viendo ahora un ejemplo, todas estas partidas o masas del balance de una empresa. Supongamos, el inventario de una empresa, en una fecha X, viene recogido por la siguiente tabla. Ahí tenemos, por un lado, la aportación inicial de los socios, los terrenos, la maquinaria, dinero en cuentas corrientes, dinero en caja, elementos de construcción, reservas, la deuda con suministradores de inmovilizado a tres años, largo plazo, a seis meses, corto plazo, materias primas, mobiliario y facturas a cobrar, adquirir de productos terminados. Estas partidas, que es el inventario de la empresa en una fecha concreta, las vamos a agrupar en qué componentes son activos y qué componentes son pasivo o financiación de ese activo. Lo tenemos aquí. Por un lado, el activo no corriente. Engloba los terrenos de la empresa, las construcciones, el mobiliario y la maquinaria. Por otro lado, el activo corriente, relacionado con las actividades corrientes. Los clientes, la caja, el efectivo, los bancos, las posiciones en bancos y depósitos, etcétera, y materias primas. El total son 19.500, para este ejemplo, euros. Vamos a ver su financiación desde el lado del pasivo. Vamos a agrupar, por un lado, en lo que es los fondos propios, que es el capital social más las reservas, en este caso 9.000 más 5.000 euros, y por otro lado, el pasivo, lo que es la financiación tanto a largo plazo como a corto plazo. La financiación a largo plazo será el pasivo no corriente, son los proveedores de inmovilizado a largo plazo. Recordemos, a tres años en este ejemplo, 3.500 euros. Y por otro lado, el pasivo corriente, que en este caso son los proveedores, 2.000. Obviamente, al final, observamos que la partida de financiación coincide exactamente con los activos de la empresa, 19.500 euros. Este es un ejemplo muy sencillo, pero elemental, sobre lo que es la posición de patrimonio de toda una empresa y su balance de situación a una fecha determinada. Con esto, ya queda por terminado lo que es la presentación del módulo 1. Recordemos brevemente, este módulo 1 son conceptos básicos, muy elementales y muy sencillos, pero que van a ser necesarios para la continuidad del resto del módulo de los diferentes másteres de finanzas. Y por lo tanto, es necesario tener las ideas muy claras y, obviamente, saberlas perfectamente para poder así entender otras cosas, otro material que iremos avanzando a lo largo de los módulos y que se complicará la situación. Gracias. 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 Gracias.